Hay una nueva normativa que se aprobó de seguridad en plataforma de AENA que en su apartado A1.11 prohíbe el suministro de alimentos, animales, instalación de comederos o refugios. Se prohíbe cualquier tipo de conducta que favorezca la presencia y o la formación de colonias de animales e implicando también sanciones graves y la retirada de la tarjeta de acceso. Entonces, con esta norma lo que ustedes obligan a las personas trabajadoras es que elijan entre o evitar que los animales estén correteando y estén, digamos que comprometiendo la seguridad en las pistas y además tienen que elegir entre esto y sus empleos. Y además incurriendo de esta manera en un maltrato, si eligen los empleos, incurrirían en maltrato animal y en delito penal al prohibir la alimentación de animales. Nosotros sabemos que AENA afirma destinar 3,5 millones de euros para la alimentación, el tratamiento sanitario, la esterilización, el chipado y otras intervenciones. Pero la realidad es que son las personas voluntarias y trabajadores que además también muchas veces se hacen de voluntarios los que se encargan en las instalaciones portuarias de gestionar y además costeando a su cargo y además son los que salvan esta situación. El Servicio de Control de Fauna de AENA ha anunciado que va a suprimir las colonias de animales. Está demostrado para el caso de las colonias felinas que si se eliminan los felinos pues entonces van a proliferar roedores e insectos. Además que tampoco se garantiza la completa desaparición de gatos. Suprimir, acabar y eliminar a estos seres no debe ser una política del siglo XXI. En pleno 2018 en el que hay conocimientos y recursos suficientes para la gestión de la vida digna de todo ser vivo que permita mantener a los animales y al personal en condiciones de seguridad. Por otro lado es una oportunidad que para una empresa como AENA, la primera gestora aeroportuaria del mundo con recursos y capacidades que tiene a su alcance, que tenga un comportamiento ético y ejemplar para con los animales que habitan sus instalaciones, es decir, con los animales. Entonces, también se da el caso, tenemos un ejemplo en el aeropuerto de Torrejón de Ardós en el que hay un compromiso por parte del aire con una organización, una ONG para poder controlar los animales que no solamente están por las instalaciones y ya les digo por el transito en el resto del perímetro del aeropuerto.